El vocero de la Policía Nacional, Frank Félix Durán Mejía, explicó cómo ocurrieron los hechos en este municipio, además de informar en los asuntos ilícitos en los que presuntamente se encontraban los fallecidos. Hasta el momento, lo que se tiene después de haber iniciado la investigación, es que entre el Patú y el Mocano enfrentaron a Fidel Méndez y Méndez, al día del Pinto, se presume que por viejas resididas personales y asuntos ligados al microtráfico de la zona. Durante una rueda de prensa presidida esta mañana por el vocero de la institución policial, dijeron cuáles son las informaciones que tienen hasta el momento para el proceso de investigación. Según lo que manifiestan los oficiales actuantes en ese caso, en el enfrentamiento los individuos cayeron y uno de ellos emprendió la huida, dejando ellos a uno tirado en el piso y persiguiendo al que se evadió del lugar. Una de las personas que falleció durante el enfrentamiento fue agredida por la comunidad luego de recibir una herida. Es por esto que la institución policial espera resultados para determinar qué causó la muerte del hombre, identificado como Nories Fidel Méndez, alias el Pinto, de 37 años. A partir del día de ayer abrimos una investigación para determinar las reales causas de la muerte de ese individuo. Las demás personas fallecidas fueron identificadas como Yen de la Quino Sosa, alias Patú, de 24 años, y otro solo conocido como el Mocano. Durante el enfrentamiento resultó una persona herida y según doctores del hospital Vinicio Calventi, se encuentra estable. Jaycee Capellán, Noticias S.I.N. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!